¿Cómo estamos aficionados olimpistas? Aquí estamos de nuevo, esta vez nos encontramos en el estadio Aviva Stadium como podrán ver, un estadio muy bonito, aquí es donde se va a jugar el partido el día de hoy de la Olimpia contra Blue Stars United, esperemos que se llene por completo aquel sector que ven allá está completamente lleno, ya están vendidas todas las entradas ahora solo estamos esperando que este sector, pues que se denomina la zona VIP del partido, pues que se complete esperemos que hoy sea muy bonito, así como se vivió la experiencia en el partido de Atlanta que llegó bastante aficionados olimpistas y de hecho, esos aficionados que llegaron a ese partido desde ese día agarraron maratón para venir a ese partido de hoy, que es aquí en Houston con un alto calor, hay una humedad que no sé exactamente cuánto estamos, pero sí hay bastante calor si pueden ver, estoy sudando sin necesidad de estar corriendo o haciendo algún tipo de deporte prácticamente desde que ya ponemos el pie aquí en esta cancha, ya se siente bastante el vapor del clima comparado con la anterior, esta cancha sí es natural, no es sintética, el corte está bien bajo, el césped y pues esperamos que hoy se practique un poco mejor el fútbol, ya que el partido anterior contra, bueno en Atlanta, contra el equipo limeño, no se pudo, ya que primero hubo una leve brisa y a los jugadores le provocaba lo que es deslizarse en la cancha, la pelota también también el otro factor fue que la pelota con la que se juega era la pelota que practica el limeño el equipo limeño y una pelota que no está acostumbrada al equipo olimpista entonces por eso hubo unos factores que no se pudo jugar bien al fútbol aquel día pero esperamos ya el día de hoy, el clima lo amerita, la cancha lo amerita y también el ambiente yo sé que hoy el aficionado olimpista que está aquí residiendo lo va a llenar entonces esperemos que hoy sea un bonito partido y atractivo para todas esas personas que lo vengan a disfrutar así que aproximense a la B, va a ser a las 7 y 30 de la noche para que vengan aquí y lo disfruten con su familia para que vengan y vean a la Olimpia a esas personas que no la han visto por más de 5 o 10 años para que disfruten y se tomen un par de fotos con el entrenador y también con los jugadores así que esperemos que vengan aquí y la pasen bien con el equipo